Hay que actuar, hay que hacer y hay que celebrar y festejar lo que tenemos. Hay que recordar lo que dijo José Martí, hay que dar oportunidad a lo mejor para que se revele y prevalezca, si no prevalece lo peor. El profundo contenido social de la obra de los artistas y escritores cubanos constituye expresión de la vocación social de la UNIAC desde su propia constitución en agosto de 1961 y de su presidente fundador, Nicolás Guillén. No pienso que sea una meta adicional la de la UNIAC tener un diálogo con la sociedad, sino que ella se lo propuso desde sus inicios. Por eso, hace algunos congresos atrás, la UNIAC, o sea los creadores, miembros de la UNIAC, decidimos crear comisiones permanentes de trabajo. No podemos negar que ha sido en ocasiones el interlocutor necesario entre esas bases sociales y las estructuras estatales y gubernamentales. En muchos temas, la que ha logrado interpretar algunos de los problemas que tiene la sociedad, que han sido inclusive parte del programa revolucionario, pero que no se ha logrado concretar por muchas razones. Las comisiones permanentes de trabajo transversalizan el trabajo de la UNIAC. En el IX Congreso se crearon 11 comisiones de trabajo. Pudiera ponerte, por ejemplo, la Comisión Proyección Internacional de la Cultura, la Comisión de la Enseñanza Artística. Está, por ejemplo, la Comisión Cultura, Género y Equidad, que es una comisión nueva que se creó en el IX Congreso. Esta comisión, por ejemplo, se encarga de la mujer artista. O sea, qué pasa con las artistas en cada rincón de este país. Es importante que las mujeres en el cine, en las artes plásticas, en la televisión, que todas las mujeres artistas estén representadas, que estén, digamos, protegidas. Que la mujer pueda lograr desarrollar plenamente todas esas capacidades. Las experiencias comunitarias de artistas y escritores en toda la geografía nacional forman parte de la proyección de una organización preocupada no solo por la creación, también por los problemas sociales en su entorno y la participación de los ciudadanos en su solución. Desde la punta de Maicí hasta el Cabo del San Antonio hay alrededor de 600 proyectos culturales. No todos son de miembros de la UNIAC. Hay proyectos culturales, pero en casi todos estos proyectos, aunque no sean generados por miembros de la UNIAC, participan artistas y miembros de la UNIAC. El trabajo comunitario de la UNIAC es una manera de expresar esa vocación social que tiene la organización. La UNIAC cuenta con una oficina de cultura comunitaria y cuenta con la Comisión Permanente de Cultura Comunitaria, Patrimonio y Tradiciones. Desde una mirada crítica hacia la sociedad, los creadores cubanos, con su activa participación, han tributado a la consolidación del tejido social de la nación. A partir de ese sexto congreso de la UNIAC en el año 98, el tema de la discriminación racial, de los prejuicios raciales, ha sido una constante que ha visto la UNIAC. Pero finalmente en el año 2009 se constituye la Comisión José Antonio Ponte, resultado de los proyectos anteriores. Y la Comisión Aponte, en el debate con la sociedad del tema, logra conversar un tema que la revolución lo tenía en su agenda política, pero que no había tenido todo el resultado esperado por las políticas públicas, es la UNIAC la que lo pone en la agenda. Y hay que decir que cuando el 20 de noviembre del 2019 se aprueba por el Consejo de Ministros el programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, la Comisión Aponte, como parte de la estructura de la UNIAC, podemos decir que se empoderó socialmente en eso. Como parte del proyecto social cubano, la vanguardia artística, agrupada en la UNIAC, asuma un compromiso no solo con el arte, también con el pueblo. Una premisa trazada por el líder de la revolución, Fidel Castro, en el histórico discurso conocido como palabras a los intelectuales y de permanente valor en las nuevas generaciones de cubanos. Una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Su misión más importante es desatar una irreconciliable batalla contra la incultura y la indecencia. Y en ese bregar los creadores deberán ser, como siempre, como pidió Fidel en palabra a los intelectuales, más que espectadores, actores. Roxana Romero Rodríguez y Dayana Natasha Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.